¡Ya! ¡Di! ¡Ya! Este ritmo no perdona, eh, no perdona, eh, no perdona Ponle más y que azote la batería Ritmo bestial que te pone bien a tía Suena el timbal, raca, ca, 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 can, can Tu cuerpo champornando rapa, pam, 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 pam Al alma, porque está prendida la azotea Juega la jicotea, pa' que suelta, gogotea El juego del Caribe, no hay que lo esquive El mundo es pero el reggaetón se vive, no pa' Prende, 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 prende ese mar Prende, 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 prende Prende, 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 prende ese mar Prende, 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 prendelo Échale pique, échale pique Doctor Tari tiene la cura si tú quieres que te medique, man Échale pique, échale pique Hasta abajo, pues ya ande vi Este sencillo no me conflique Percígalo, percígalo, percígalo Aquí en la zona, percígalo, percígalo Percígalo, percígalo, percígalo Percígalo, percígalo Que el ritmo no perdona, que no perdona Que no perdona El mundo 24-7 respiro El tonero vivo y de la calle me inspiro Seguimos peleando, en la cima vacilando Legítimo el show, por eso de fecha no expiro Las nenas en el mundo están moviéndose Los de la NASA me llamaron reportándose Que hay un ritmo pegajoso Súper contagioso Que pone a la gata a suelta y a un perro rabioso Prende, 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 prende ese mar Prende, 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 prende Prende, 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 prende ese mamá Prende, 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 prende Persígalo, persígalo, persígalo aquí en la zona Persígalo, persígalo, persígalo juguetona Persígalo, persígalo, es que el ritmo no perdona Que no perdona, que no perdona Persígalo, persígalo, persígalo aquí en la zona Persígalo, persígalo, persígalo juguetona Persígalo, persígalo, es que el ritmo no perdona Que no perdona, que no perdona Óyeme, yo soy más tigre que woods DaddyYanky.com Mundial Daddy ¿Qué es lo que es? The Big Boss Oye, musicólogos, estamos muy acelerados Más abajo de la velocidad Menz Oye, los de la NASA Vamos pa' la rumba, vamos pa' la rumba Vamos pa' la rumba El máximo líder Daddy Yankee Punto con No, 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 no.